El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante reclama a la Consellería de Universidades de la Generalitat Valenciana que resuelva de forma inmediata la convocatoria de becas de estudios universitarios en las universidades de la Comunidad Valenciana del pasado curso y especialmente en las de la provincia de Alicante. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante exige a la Generalitat Valenciana que pague las becas a los estudiantes universitarios porque llevan un año de retraso. Partido Popular y Ciudadanos, que son los dos grupos políticos que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante han firmado una declaración institucional. Sus portavoces, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez para el pleno de este jueves el pleno correspondiente al mes de octubre para hacer llegar a la Consellería de Educación esa reclamación y a ver si se ponen al día con el pago de las becas a los estudiantes alicantinos. Desde el Ayuntamiento de Alicante le exigimos a la Generalitat Valenciana que cumpla con los pagos y la convocatoria de las becas universitarias para las universidades de la Comunidad Valenciana ya que llevan dos años de retraso para cumplir con los alumnos de las universidades de la comunidad al no cumplir con estas convocatorias. Se trata de un colectivo muy vulnerable, el colectivo joven, ya que debido a la pandemia han visto frustrada su educación con diversos farones y desde la Generalitat deberían poner todo el esfuerzo y la prioridad a ayudar y a impulsar a que los alumnos puedan cumplir con sus estudios a través de estas becas. Así que le exigimos tanto al presidente Chimo Puig como a la consellera Carolina Pascual que cumplan con los plazos que ya anunciaron y que lleguen y que se impulsen estas convocatorias de manera inmediata para que los alumnos puedan recibirla. La declaración institucional recuerda que es el segundo año que la consellería no resuelve las becas dentro del curso incumpliendo los plazos y abandonando a los estudiantes.